Música Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cultura Rosarina En el día de hoy estamos con un móvil en exteriores con Nilda Orest cubriendo la inauguración del Paseo Star en Sarmiento 778, ex Cine Arteon Nilda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ricardo, ¿cómo están? Bien, bien, todo tranquilo acá en el estudio, ¿qué tal la inauguración? Perfecto, aquí estamos en Sarmiento 778 cubriendo la inauguración del Paseo Star A mi lado se encuentra Patricio, le vamos a estar haciendo algunas preguntas respecto al proyecto que me contaron hace mucho tiempo que se está preparando Buenas tardes Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nilda? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme primero y sí, efectivamente estamos acá en Sarmiento al 778 en este proyecto que inició hace poco más de ocho meses, poco más, un poco menos acá en el Paseo Star en donde queremos darle una nueva bienvenida al mundo también porque se está inaugurando ahora mismo este pasaje Perfecto, se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de Rosario bien céntrico a un pasito de la peatonal y bueno, queríamos saber de qué cuenta este proyecto ¿Cómo es? Los locales, estoy viendo mucha gente que ha venido hoy a la inauguración contame un poco Patricio del proyecto Así es, estamos muy orgullosos de este proyecto que venimos iniciando desde hace ocho meses ya como ya he dicho anteriormente y el proyecto consta de este pasaje que es acá donde hay ya gente que está viniendo a la inauguración va a constar de dos pisos abajo va a haber, como ya hemos visto, locales, bares para que la gente pueda sentarse a comer, a pasar un rato a ver también qué hay acá en las tiendas, en los locales y un segundo piso en el que va a haber un teatro en el que también va a haber un bar donde te podés sentar también a tomar lo que vos quieras mientras disfrutás de un espectáculo en un teatro gigante muy grande que tenemos acá en este pasaje Exacto, es una sala para 200 personas y va a haber un espectáculo de tango que el proyecto sería de lunes a lunes, en un futuro pero vamos a comenzar por los fines de semana Contame Patricio, entonces ¿Cómo sería el precio de las entradas? ¿Y si incluye comida, bebida? ¿Cómo va a ser eso? Sí, así es Obviamente la entrada abajo es libre y gratuita es un pasaje para que cualquier persona que quiera venir a pasar un buen momento pueda venir A la hora de ir al teatro la entrada va a ser de un inicio estamos estimando, todavía falta pero tenemos un estimado queremos que aproximadamente cueste 1.200 pesos es una entrada bastante económica bastante accesible para toda la familia en el que sí va a contar efectivamente con obviamente el gran teatro ese gigantesco palco en donde vas a poder ver obras que también vamos a tener pensado en un futuro traer más artistas y va a tener incluido también una pequeña comida como puede ser un desayuno o algo y ya después si ustedes o quien sea que quiera venir necesitan o quieren, mejor dicho, comer más o se les antoja, qué sé yo, una pizza o lo que sea pueden también pagarlo y estamos viendo arreglando por ahora lo de los precios también en esto es lo que más nos gusta el precio económico y que podamos ver un espectáculo de elite dentro de un ratito viene a cantar Verónica Marchetti junto a la orquesta de Javier Lorré vamos a presenciar este espectáculo y luego vamos a estar compartiendo una entrevista con Verónica vamos a estudios muchas gracias Anilda bueno, el Paseo Star una propuesta cultural amplísima tanto con entretenimiento como gastronómica sigan viendo Cultura Rosarina para estar al tanto de todos los eventos culturales de la ciudad recuerden que esta y otras notas las pueden volver a ver en nuestro canal de Youtube Cultura Rosarina OK muchas gracias por ver ¡Gracias!